Hola, buenas tardes de Venezuela. Información que se genera a esta hora. Vamos a enlazarnos de inmediato. ¡Está volada! ¡Ya llegó el gallo pinto! ¡Y el gallo pinto es el gallo pinto, Nicolás Maduro! La tierra que vio nacer a mi familia y mis hermanos. ¡Con Maduro, caminando de la mano! ¡Con el constructor de la historia! ¡Con el presidente del pueblo! ¡Venezuela gana! ¡Venezuela! ¡Venezuela gana! 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 ¡Venezuela gana ¡El presidente indestructible! ¡Marquisimato, levanta tu mano para recibir al presidente Nicolás Maduro! ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! Por eso es que seguro que voto es para Maduro ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! El sentimiento es uno, leal es al futuro Yo desierto a Venezuela, el mejor país del mundo Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro ¡Ey! 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 ¡Cara que llegara los huele Nicolás! ¡Eso es quien le quiere! ¡Eso es quien le quiere! ¡La esperanza en la calle! ¡Con favor, no la clave! ¡Los barricas seguidos! ¡Venezolanos, unidos! ¡La esperanza en la calle! ¡Con favor, no la clave! ¡Los barricas seguidos! ¡Arriba! ¡Levanta la mano Barquisimeto! ¡Que viva el Estado Lara! ¡El Estado Lara se complace en recibir al Gallo Pinto! ¡Levanten la mano los revolucionarios! ¡Vamos a mandarle una lluvia! ¡La lluvia de bendiciones! ¡Los dos brazos arriba! ¡Que la Divina Pastora bendiga al pueblo de Venezuela! ¡Y a este hombre, presidente pueblo! ¡Que ha derrotado mil veces al imperio! ¡Venezuela libre! ¡Venezuela soberana! ¡Venezuela independiente! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Dónde está la gente del barrio Unión! ¡Dónde está la gente de Barquisimeto! ¡Dónde están los Patriotas de Lara! ¡Vengo recorriendo los caminos de norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Llevando un mensaje! ¡Patria querida! ¡Vamos a la gran victoria del 28 de julio! ¡La victoria de los Patriotas! ¡Vamos a bajar esta pancarta, por favor! ¡Vamos a bajar esta pancarta, por favor! ¡Vamos a dejar ver, para vernos las caras, para saludarnos! ¡Vamos a saludarnos con amor! ¡Vengo de recibir la lluvia en Yaracuy! Cuando llegué a Yaritagua lo vi claro, la montaña de sorte en Yaracuy estaba cargadita de lluvia y le dije, ven a mi lluvia, agua bendita, lléname de tus bendiciones y de tu fuerza. Y ahora venía en la carretera y lo primero que viene al horizonte fue el monumento que le construí a la madre, a la divina pastora, monumento gigante como es su amor y su poder. Y aquí en el barrio Unión vengo a decirle al pueblo de la divina pastora, denme sus bendiciones, denme su amor y denme su fuerza. Vengo a llenarme de la fuerza de este pueblo combatiente. Hemos pasado situaciones duras y difíciles y cada prueba que nos pusieron la superamos. Nos hicieron la guerra económica y desabastecieron a Venezuela, ¿se acuerdan? Desabastecieron a Venezuela, ¿y quién creó los club y derrotó el desabastecimiento con producción nacional? Los patarucos, ¿quién estuvo al lado de ustedes en todo momento? ¿Quién derrotó a Dólar Today, ¿se acuerdan de Dólar Today, cómo nos hacían la guerra desde el exterior? Y hemos construido un sistema cambiario estable y robusto, con esfuerzo propio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién estuvo al lado del pueblo cuando llegó la pandemia? Y los apellidos pidieron que no nos vendieran PCR ni medicina. ¿Quién trajo los PCR para el pueblo? ¿Quién trajo las vacunas para vacunar a todo el pueblo venezolano? ¿Quién vacunó al pueblo contra el COVID? Los patarucos, los patarucos, ellos han estado al lado del pueblo en su lucha. Ellos pidieron las sanciones, pero nosotros los hemos derrotado siempre. Y ahora que se preparen, porque le vamos a cobrar todas las cuentas. Y el 28 de julio vamos a hacer justicia con el voto del pueblo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Vamos por ello! ¡Cuánto con Barruñón! ¡Cuánto con Marquisimeto! ¡Cuánto con el pueblo de Lara! ¡Vamos a hacer justicia! ¡Justicia! 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 Yo le decía hoy a los comuneros y a las comuneras ¡Una vieja decrépita! ¡Pretende apoderarse de Venezuela! ¡La vieja decrépita de la ideología fascista! ¡La vieja ideología nazi! ¡Porque ellos dicen que si ganan van a cobrar! ¡Pretenden venir! ¡Como se supo hoy! ¡Contratar paramilitares de Colombia! ¡Ustedes lo vieron! ¡Para venir a asesinar al pueblo con una nueva guarimba! ¡Ustedes quieren violencia y guarimba! ¡Ustedes quieren violencia y guarimba! ¡Vamos a resolver! Se los digo y se los reitero ante estas nubes cargadas si se comen la luz ¡Vamos por ello! ¡Tengan el apellido que tengan! ¡No voy a permitir que enbochinchen a Venezuela! ¡Saprita! ¡Vamos a todo Armstrong! ¡Vamos a trabajar! Y me provoca cantar, viendo la cara tan bella de ustedes, rostros bellos, mujeres hermosas, hombres con rostro brillante de guerreros, juventud divino tesoro. Y hoy amanecí, después del tremendo, ustedes vieron, el 4 de julio, el arranque de campaña. ¡70 marchas! ¿Por los 70 años de quién? Yo quiero que Chávez llegue ahora acá. Invoco su espíritu, invoco su fuerza, invoco su canto y su poesía. Y traigo para ustedes un regalo. ¡Chávez, corazón del pueblo! 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 Cambiar el mundo es alegría, y esta demora será el bien. ¡Vamos, vamos! ¡Chávez, corazón del pueblo! ¡Chávez, corazón del pueblo! Yo no soy Dios para decirte qué hacer. ¡Sube la mano, Chavita! Lo que sé es que juntos vamos a vencer. Hoy vamos a salvar el mundo. Viva tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Hace el tiempo Chávez, corazón Vive tu vida, dale alegría No pongas de noticia el mundo entero Si viviremos Vive el tiempo Chávez, corazón Hace el tiempo ¡Aquí va, tres! Mi corazón, mi corazón Con Chávez de corazón Si, yo quiero un mundo sin pobreza Quiero el amor como bandera Te juro que te hará crecer Su corazón es bueno Su corazón es bueno Si, yo quiero un mundo sin vida Yo quiero aprovechar mi vida Haciendo el sorteo siempre bien Su corazón es bueno Su corazón es bueno Solo soy yo para decirte que haces Ay, ay, ay Sube la mano, chavita Todo lo que sé es que juntos vamos a vencer Hoy vamos a salvar el mundo Dime tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Hace el tiempo Chávez, corazón Dime tu vida, dale alegría No pongas de noticia el mundo entero Si dividimos y venceremos Chávez, corazón del pueblo Ok, ey, ey, ey Preparante, 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 preparante Si estamos tranquilos y vacilando Ahora, brincando ¡Aquí va a ser! ¡Sí, ey, 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 ey! ¡Eh, ey, ey, ey! Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Hay que vivir con chávez Corazón del cuerpo Vive tu vida Da la alegría No pongas frenos Dice al mundo entero Si viviremos ¡Fuerte! Chávez corazón del cuerpo ¡Eso! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Cántala, gana, cántala! ¡Cártelo! Vive tu vida Dale alegría Lo que te estoy diciendo Si viviremos Y venceremos Chávez corazón ¡Lo que quieran patria! ¡Seguimos con Nicolás Maduro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la patria! ¡Chávez vive! La patria sigue siempre Hay muchas cosas por hacer Lo sé Hay muchos problemas por resolver Pero quien va a venir a atender al pueblo Los patarucos Y todos tenemos que hacerlo Nosotros con amor Yo he venido Al Estado Lara Todos estos días Estuve en Cabudara Estuve en Cabudara entregando la vivienda Cinco millones Y allí anuncié el nuevo plan de vivienda Porque hay mucha gente que no tiene vivienda todavía Pero ¿Quién va a construir esa vivienda? Los patarucos Los apellidos A ellos les importa el pueblo Hoy vengo de una asamblea Temprano Aquí mismo En el complejo ferial de Barquisimeto Porque voy a construir Tres millones de viviendas nuevas Para tres millones de familias Lo juro Lo juro Y lo voy a construir De la mano De los consejos comunales Y del poder popular También sé que hay muchas cosas Que mis ojos han visto Calles sin asfalto destruidas Proyectos de agua que no se complementan Me he pedido Reforzar El trabajo que viene haciendo Ernesto Villegas Como padrino Y nombrar una madrina de poder para Lara Y he nombrado a Delsi Rodríguez Madrina del Estado Lara Para que venga a reforzar Los cambios Transformaciones Que necesita Lara Y el lunes Delsi Delsi tuvo un accidente grave Dios puso su mano Hoy es sábado 6 de julio Vieron El desfile cívico-militar de ayer La unión poderosa Del poder militar Y el poder popular Bueno Delsi Sé que te estás recuperando poco a poco Pero el lunes A las 11 de la mañana Aquí en Barquisimeto Te traes al ministro de agua Al ministro de transporte Y me haces un consejo de ministro de emergencia Para atender los problemas De estos barrios populares Muchos problemas ¡Sopla viento de lluvia! ¡Ven a mí, viento de lluvia! ¡Ven a mí, pueblo amado! ¿Ustedes vienen de dónde? Que gritan vivienda ¿De dónde vienen? ABB 13 de abril Pase para acá una vocera Para hablar con ella Una vocera de ustedes Aquí hay una señora Tenemos un amigo Mira, oye, oye Muchacho, el de la camisa roja Esta señora, mira Me pide Quiero una foto con mi gallo pinto Véngase, véngase Suba para acá Hablando de fotografía Llega un gran amigo De República Dominicana Con una canción emblemática Que quiero que la cantemos Y la bailemos Con ustedes ¡Body Cepeda! ¡Calor! Muchas gracias, presidente ¡Participato! Y vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te incumplé Y vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viento de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Mijo Suelto yo también Bien De culevar Y del café Del albordón Te la encontré No puedo olvidar El viaje Sentada en el mar Te la besé Los niños jugando Nicolás bailando Te llevo en mi mente A mi cine Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello avance Y vida Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió En parquís y meto ¡Ay, hombre! ¡Voy a mi gallo pinto! ¡Voy a mi gallo pinto! Testigo de El cielo fue testigo de Del bulevar Y del café Del albordón Te la encontré No olvidaré El viaje Sentada en el mar Te la besé Los niños jugando Con Nicolás bailando Te llevo en mi mente A mi cine ¡Marquís y meto! ¡Marquís y meto! Solo te da Se viziner Solo una foto Buardo yo Y el cuarto diote No puedo olvidar Donde tu inocencia Se quedas Nunca olvidaré Del día que Sentada en el mar Te la besé Los niños jugando Las varomas volando Te llevo en mi mente A mi cine ¡Voy a mi gallo pinto! ¡Voy a mi gallo pinto! Mirella Cumplió su sueño Subió Cantó una fotografía Y se tomó una foto Como me lo pidió Un aplauso A Mirella De la VCH Antonio Rada Arrae, arrae Arrae, arrae Me dice ¿Cómo está el 1 por 10 Por 7 por aquí? Yo le voy a decir algo Bajen las banderas Por favor Yo ya vi Alianza para el cambio PSUV Futuro MEP Correcto VCH Viviendo Bolivariano El Cují El Cují El Cují Hay que salir a defender La verdad de Venezuela Estamos A 6 de julio 22 días Tengo los pelos en la mano Y le puedo decir A 22 días Que estamos Ganando Y ganando Bien Por la calle En el medio Y el pueblo Debe decidir Ustedes quieren un presidente Débil y manipulable Quieren un títere De los apellidos Un títere De la oligarquía Quieren un títere Que venga a privatizar La educación Que venga a privatizar La vivienda Que venga a privatizar El derecho a la salud O quieren que sigamos El camino De la recuperación De la mejoría Está empezando a llover Bendiciones Y mi consigna es Si Chávez se mojó También me mojo yo Si Chávez se mojó También me mojo yo Resumen Presidente sin liderazgo Quieren un presidente Sin liderazgo Débil Sin energía Títere O quieren un presidente Con liderazgo Con fuerza Un presidente del pueblo Que no sea títere de nadie Quieren un patarucos O quieren Un gallo pinto ganador Llegó el gallo pinto Que se espanten los demonios Y las demonias Quieren un patarucos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y que viva el Chavo, el carajo! ¡Que viva! ¡Venga, venga, se la fiesta! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sube la mano! El gallo de Venezuela Yo voy a mi gallo rico Pues mi gallo tiene espuelas A la lelo lele laila A la lelo lele laila Yo voy a mi gallo rico Porque somos alegría Yo voy a mi gallo rico De la pan a garantía A la lelo lele laila A la lelo lele laila Yo voy a mi gallo rico Somos un pueblo valiente Yo voy a mi gallo rico Para hacerlo presidente A la lelo lele laila A la lelo lele laila Yo voy a mi gallo rico En julio gana mi gallo Yo voy a mi gallo rico Pues mi gallo rico Pues mi gallo siempre gana A la lelo lele laila A la lelo lele laila Yo voy a mi gallo rico Yo voy a mi gallo rico Y la mano pa' arriba Si yo ve la mano Esquieto Misco se parece a ti También se parece a ti Es un lado de este Con un espíritu feliz Se no tiene ni apellido, se sacrifica por ti, es garantía de paz, por eso te digo siempre. Este es mi gallo, mi gallo a toda prueba, dignidad y valencia, pa' defender a Venezuela. Este es mi gallo, mi gallo a toda prueba, dignidad y valencia, pa' defender a Venezuela. Este es mi gallo, mi gallo a toda prueba, dignidad y valencia, pa' defender a Venezuela. Ay, no, no, güey, pico, háganlo otra vez, y eso les pica, 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 les pica, pica, dale por ahí, ay, ay, patarucos, tú no vas. Venezuela tiene un gallo y ese gallo es mi gallo, mi gallo a toda prueba, dignidad y valencia, pa' defender a Venezuela. Este es mi gallo, mi gallo a toda prueba, dignidad y valencia, pa' defender a Venezuela. Venezuela en julio gana mi gallo, yo voy a mi gallo rico, pues mi gallo siempre gana. A la lelo, lele, laila, a la lelo, lele, laila, yo voy a mi gallo rico. ¡Ey, ey, 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 ey ¡Viva el Estado Lara! ¡Viva el Barquisimeto! Pero fíjense. Nuestras campañas electorales, ponle volumen, todo se escucha. Todo un saboteo, vale, Agüisto. Ponle volumen, DJ. Vengan acá, muchachos, Cilia, todos, vengan, Cilia. Vente para acá, Cilita. Mi amada esposa, un aplauso a Cilia. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la familia! ¡Mira, mira, ya va! Un beso tipo Gallo Pinto. Mira, mira, el estilo. ¡Ale, dale, dale! ¡Gracias! Una vez... ... ... ... ... Una vez, siempre nosotros fuimos admiradores. Escuchábamos a Leonardo Fabio, siempre junto, abrazadito, y una vez, en tantas persecuciones, eso es la persecución y las amenazas para mí no es nuevo, la DICIT de entonces nos llevó a preso a los dos porque le dio la gana y a mí me pusieron una celda por allá en el fondo de un pasillo y ella la pusieron por allá. Y la forma mía de comunicarme con ella era en la soledad de la madrugada silbarle las canciones que habían sido nuestras canciones, incluyendo las canciones de Leonardo Fabio. Así que me trae muchos recuerdos. Recuerdos bonitos porque a mí me mueve. Es el amor más genuino por nuestro pueblo, por nuestra patria, por la vida. Por el derecho de la familia venezolana a vivir en paz, en unión, en amor. Y he estado viendo caras tan bellas en esta perenigración. Mujeres hermosas, están más hermosas que nunca. Las caras lindas y hermosas. Y el rostro brillante de los hombres guerreros de nuestra patria. Y el rostro y las caras hermosas de la juventud. Entonces, ustedes que son cantantes, compositores. Hoy amanecí cantando una canción y la he estado cantando todo el día. Recordando el rostro y viéndolo a ustedes. ¿A ustedes les gusta la salsa? Levanten la mano que de verdad les gusta la salsa. Naguara. Y el merengue. Y el reguetón. Y la parranda. Y yo amanecí hoy cantando con Imal Rivera. Las caras lindas de mi gente bella. Tienen de encanto y tienen de amor. Vamos a cantarla y a bailarla. Las caras lindas de mi gente bella. Son un desfile de velas en flor. Que cuando pasa frente a mí se alegra. Que su negura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta. Tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta. Pero que llevan dentro mucho amor. Somos la amenaza que ríe. La amenaza que llora. Somos la amenaza que ama. Y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos de tu amable, de clara poesía. Tienen su ritmo. Tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas. Qué lindas, pero mira qué lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Tienen, 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 tienen de llanto. Mucha melodía, te digo, ven. Tienen belleza y también tienen poesía de la bien linda. Las caras lindas, las caras lindas. Las caras lindas de mi gente negra. Caritas lindas de gente negra. De la calma tengo junto. Las caras lindas de mi gente negra. Son un vacilón. Las caras lindas. Las caras lindas. Lindas son. Las caras lindas. Que viva las caras lindas de este pueblo bello. Que viva el amor. Que viva la paz. Que viva la alegría. Hasta la victoria siempre. Venceremos, Barquisimeto. Gracias. Los amo. Los amo por siempre. Que viva la patria. Los que llegan patria. Vengan conmigo. Y bajaron. Estamos en tiempo de victoria. Y el pueblo debe bajar a las calles. A dar su batalla. Para volver a ganar. Y bajaron. Y bajaron. Y bajaron. Y bajaron. Mano arriba. Mano arriba. ¡Eh! Y bajaron. Porque le duele a su pueblo. Y bajaron. No más sanción ni bloqueo. Hoy sigue bajando. Sembrando el futuro. Puesto para vuelta. Yo ando con el más duro. Y bajaron. Y bajaron. Y bajaron. No más sanción ni bloqueo. Hoy sigue bajando. Sembrando el futuro. Puesto para la vuelta. Pa' votar por Maduro. Y coño se va. U-A boaapao. Y coño se va. En el 5 de marszo se puso el morraco. Fuerza interior. Con convicción y moral. Si lo bloquean, vuelven a bajar Si me cierran la puerta, vuelven a bajar Con mi amor derrocando en la adversidad El niño, la madre, la tercera edad Mi gente en el barrio le suena a bondad La gente en el pueblo quiere trabajar Pa' sacar este país adelante a Nicolás Lo eligió el comandante y bajarán Mucha más gente que antes y bajarán Y bajarán Porque le duele su pueblo Y bajarán No más sanción ni bloqueo Hoy sigue bajando Sembrando el futuro Fueco pa' la vuelta Pa' votar con Marú Lo va a sacar Este país adelante a Nicolás Lo eligió el comandante y bajarán Mucha más gente que antes y bajarán Y ahora más gente que antes Vamos, Nico Vamos, Nico Vamos, Nico Vamos, Nico ¡Defalación! ¡Los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Huayca y Puro! Suena la gana Los soldados a la batalla Los enemigos de la patria ¡Los hijos de Huayca y Puro 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 Puro